Jerarquía alienígena. El siguiente esquema muestra la posición que ocupan las razas de la jerarquía superior alienígena. En la cúspide encontramos a los ultraterrestres LL, también conocidos como el hombre primordial o primigenio, seguido en la escala jerárquica por los felinos Sekhmeti, más abajo, los caninos Anubis. A los demiurgos creadores habría que colocarlos por encima de esta pirámide, pero la particular situación en Jaque en la que se encuentra cada uno de ellos, el primero prisionero por los primordiales y el segundo atrapado en el anti-universo espectral, hace que no se los haya tenido en consideración en este gráfico. En la jerarquía inferior encontramos siete grandes niveles alienígenas. Los humanoides Seidita de seis dedos. Los insectoides Mantis. Los humanoides Tinkedita de cinco dedos. Los seres lumínicos Lux. Los reptilianos Draco, Saurios o Sauroides. Los humanoides Grises. Debajo de todo esto, encontramos las jerarquías terrestres. Los Illuminati, los militares y diversas estructuras de poder terrestre, sistemas económico, alimentario, religioso, político, sanitario, mediático, etc., potencialmente jerarquizables, pero poco relevantes desde el punto de vista de la manipulación cósmica. También son conocidos por estos nombres primigenios. Adam Kadmon, que en hebreo significa hombre primordial. Namlu, que en sumerio significa inmenso ser humano. Datos. Procedencia. Están dispersos por todo el universo. En el pasado, vivieron también en Venus. Altura. Son colosales, como montañas. Cabello. Largo y dorado. Ojos. Color claro. Cupilas redondas. Observaciones. Tienen alas, con algo que parecen plumas, pero de diferente naturaleza, con las cuales vuelan, irradian energía y modifican la realidad alterándola. Son metamorfos, es decir, pueden adoptar cualquier forma. Generalmente, ante los humanos, adoptan la apariencia de un sabio anciano. Son los mayores farsantes, según Malanga. Crearon a muchos de los demás grupos alienígenas, y se presentan a sí mismos como el creador del universo, y nuestro padre cósmico. Cuando los abducidos comienzan a liberarse de sus abusadores cósmicos, aparece éste, haciéndose pasar como dios protector, para que el liberado baje la guardia, y se deje intervenir otra vez, creyendo que ahora sí está en buenas manos, en las manos de Dios. Segumet. También son conocidos por otros nombres como felinos. Hombres jaguar. Urma, que en sumerio significa leones, grandes guerreros. Datos. Procedencia. Sistema regulus de leo. Tamaño. Miden de 2 a 4 metros de altura. Cabello. Dorado. Vestimenta. Traje ajustado azul, con la insignia de un disco alado en el pecho, y botas negras para los machos, y plateadas para las hembras. Observaciones. No les gusta actuar directamente. Suelen delegar tareas a los humanos de Sirio. Estas imágenes son ideas conceptuales. Anubis. Otros nombres. Caninos. Caras de perro. Canus. Datos. Procedencia. Sistema aproción del can menor. Altura. Miden de 3 a 6 metros. Piel. Color negro ébano, más pulido en los machos, y un poco más opaco en las hembras. Cráneo. De forma canina, similar a la de un lobo en los machos, con un hocico largo y orejas largas hacia adelante, y más redondeado en las hembras. Cabello. Fino, como pelo trenzado, convirténdose en casi rasta en los machos. Horus. Vestimenta. Semidesnudo, llevando solo una falda, de diferentes colores según la función, y unos zapatos como de plomo, o lo que parecen ser sandalias. Lucen joyas y pulseras, para demostrar su nivel social, a mayor rango, más adornos. Observaciones. Son muy musculosos. Horus. También es conocido por otros nombres como Carianos. Horus. Thor. Ra. Es una raza con características de ave. El doctor Malanga los bautizó con los nombres de dioses egipcios Horus o Ra. La canalizadora Gela y la Star, de USA, se refiere a ellos con el nombre de Carians, Carianos, o Horus. Según Anton Parks, el nombre sumerio de estos seres sería Sukal, un Cariano Horus estándar mide de 4 a 6 metros de altura. Bajo estos parámetros se inscribe la mayor parte de la sociedad, de marcado carácter patriarcal. Antiguamente dotados de potentes alas, fueron abandonándolas en el transcurso de su evolución, al mismo tiempo que su habilidad para levitar aumentaba. De estructura ósea resistente y aspecto de ave prehistórica barroca, poseen largas piernas y brazos en cuyas garras, de 3 dedos cada una, pueden apreciarse, en algunos casos, anillos con función decorativa, también pueden llevar colgantes. Tras la espalda y a la altura de los hombros se localizan dos escápulas pronunciadas, en algunos ejemplares más que en otros, en recuerdo de las extintas alas. La cabeza de estos seres es particularmente curiosa y, a falta de un mejor modelo de referencia, podemos describirlo como la síntesis de la cabeza de 3 aves de nuestro planeta. Ávila, halcón e ibis. Astutos y refinados, cuentan con dos ojos muy sutiles y una especie de tercer ojo en la frente. Una fisura en forma de rombo estilizado que emite luz propia y puede cerrarse y abrirse a voluntad. Se cree que este órgano es la fuente de su poder telepático y levitativo. En el mentón puede apreciarse una prolongación que corresponde a la mítica barba sacra del faraón. De hecho, las crónicas egipcias indican que Egipto fue gobernado primero por los netero dioses del cielo, luego por semidioses y finalmente por hombres descendientes de los anteriores. Este apéndice sólo presente en los machos sirve como reserva de agua y tiene la función de mantener la temperatura corporal estable. Detrás de la nuca existe una membrana replegable que se abrea en momentos de excitación. Androides Seidita. El humano Seidita de seis dedos es un alien cyborg de aspecto seco e inquietante que mide unos 4 metros de altura. Sobre su rostro blanco casi perlado de facciones fuertemente marcadas que recuerdan a una calavera es posible observar a simple vista una suerte de venas, tubos transparentes por los que circula un líquido de color anaranjado violáceo. Tiene ojos de color amarillo eléctrico con pupilas verticales negras y posee seis dedos de igual longitud a excepción del pulgar en cada mano. Cabellos largos y finos de color transparente que juntos parecen erróneamente blancos, nariz delgada, boca pequeña y mentón prominente son otros de sus atributos. Los robots visten todos por igual una túnica termosensible de color blanco con un medallón en forma de dos triángulos entrelazados colgando del cuello. Este símbolo, que es una suerte de marca de fábrica, corresponde al histórico sello de Salomón. A nivel interno poseen un corazón artificial que bombea una sustancia desconocida para nosotros que parece contener burbujas. Estos robots fueron construidos en serie en épocas remotas sobre el planeta de las Mantis, permitiéndoles ascender jerárquicamente. Actualmente, parece que su producción se ha visto interrumpida. Universo y planeta, la entidad que ocupa en realidad pilota telepáticamente al Seidita, que funciona a modo de contenedor, es un ser incorpóreo que habita un universo moribundo o en contracción, a diferencia del nuestro que se encuentra en expansión. Por esta razón, nos referiremos a este universo como el Anti-Universo. Los habitantes del Anti-Universo son espíritus ojinas, gins, que están condenados a morir, precisamente porque nuestro universo está expandiéndose. Aparentemente, los estamos aplastando. Cuando los ejes del espacio-tiempo, como cubo de la Golden Dawn, se solapen, concepto maya del no-tiempo, su mundo se habrá extinguido para siempre. Que esto ocurra es sólo cuestión de tiempo. Estos seres atrapados en un mundo que se corresponde culturalmente con el infierno consiguen operar en nuestro universo a través del monitoreo a distancia del androide Seidita. Su objetivo es ralentizar el proceso de decadencia irreversible de su hábitat succionando, por medio del parasitaje, la energía emocional de los abducidos. En realidad lo único que están consiguiendo conocedores de su suerte desde muy antiguo es alargar su propia agonía. A través de pantallas gigantes de color negro dispuestas en su planeta, son capaces de conectar con nuestro universo. Gracias a esta tecnología, pueden visionar en directo las abducciones, supervisándolas. Mantis, las mantis son alienígenas de tipo insectoide, semejantes a los insectos terrestres conocidos como mantis religiosa. Según Anton Parks, el nombre sumerio de estos seres sería nim, palabra que tiene los significados de insecto, príncipe y ser elevado. Debido a una estrategia político-reproductiva de supervivencia, su sociedad está organizada jerárquicamente en tres estratos o grupos sociales, distinguidos por segmentación cromática, a los que pertenecen biopolíticamente de por vida y por decreto de nacimiento. Mantis blancas, una reducida élite que ocupa la cumbre de poder o jerarquía. Corresponde históricamente a la raza más antigua. Se trata de individuos hermafroditas en su totalidad característica que les ha permitido conservar su pureza hasta hoy sujetos a formas de gigantismo extremo, llegando a medir hasta 8 o incluso 10 metros. Mantis marrones, siguen por cantidad de ejemplares e importancia las anteriores, gozando de un estatus social intermedio. Su altura oscila entre los 4 y 6 metros y están formadas por un 98% de hembras y un 2% de ejemplares hermafroditas. Mantis verdes, es la más común y abundante, conforma la base de la pirámide de población mantidea. Finchedica o humanoides, otros nombres, llamados nórdicos. Sirianos. Indugud, en sumerio significa sangre noble. Procedencia. Un planeta azul de Sirio B y la constelación de Tauro. Tamaño. De 1 metro 80 a 2 metros 20. Piel. A veces clara, pero generalmente bronceada. Cráneo. Alargado hacia atrás y aplastado a los lados más estrecho que el nuestro. Cabello, rojo o anaranjado, ojos, blancos o rojo brillantes con pupila vertical, manos, 5 dedos largos y huesudos, vestimenta, traje ajustado blanco azul con una estrella de 6 puntas en el lado izquierdo del pecho, observaciones, pómulos pronunciados, nariz casi inexistente y labios finos. Luz. Otros nombres. Seres de luz. Seres de plasma. El L en hebreo significa resplandecientes. Amelie. Nombre sumerio de este tipo de seres, según Anton Parks. Altura. Generalmente de baja estatura. Parecen niños de luz. Color. Iridescentes. Adoptando colores desde el rojo al amarillo. Cráneo. La forma no se distingue en la luz. Ojos. No son visibles. Manos. No se distinguen. Observaciones. Tienen mente y espíritu, pero carecen de alma. Mantidea. Otros nombres. Insectoides. Mantis. Nim. En sumerio significa insecto, príncipe, ser elevado. Procedencia. El segundo planeta del sistema Ako, 117. Al parecer, esto se encuentra en otra galaxia. Es un planeta muy árido y de superficie predominantemente plana. Altura. El promedio va entre 4 y 6 metros, pero pueden encontrarse ejemplares tan pequeños como 2 metros y tan grandes como 10 metros. Piel. Verde, marrón o blanca. La mantis blanca conforma la élite. Cabeza. Casi triangular, como en las mantis religiosas. Ojos. Grandes y oscuros. Alargados hacia atrás y hacia arriba. Manos. Tres dedos. Observaciones. Sus miembros tienden a estar replegados. Tienen grandes habilidades psíquicas. Monóculo. Otros nombres. Cíclope. Procedencia. Desconocida. Altura. 3 a 4 metros. Piel. Arrugada. Amarillo oliva. Cráneo. Calvo y redondo. Los machos poseen una excrecencia carnosa bajo el mentón, semejante a una barba de faraón. Ojos. Uno solo, muy luminoso, saliente desde el cráneo, con un supárpado grueso. Dedos. Cuatro dedos, delgados y arqueados como los de un pájaro. Observaciones. Tiene dos huesos muy pronunciados sobre la espalda que asemejan grandes a las replegadas. Parece capaz de levitar. No vienen a la tierra. Solo son vistos en pantallas dentro de las naves, dando instrucciones a los otros grupos alienígenas. Sauroide. Otros nombres. Reptilianos. Reptilóides. Dinoides. Draconianos. Dracos. Saudios. Chicaulí, que en Zulu significa dictadores. Sheti, nombre Oti, erróneamente, también se les llama hombres serpiente, hombres lagarto, lichies, etc. Altura. Generalmente, 2 metros 80, aunque esta raza parece continuar creciendo a lo largo de toda su vida, habiendo ejemplares realmente gigantescos. Piel. Verde marrón, de apariencia húmeda y traslúcida, volviéndose progresivamente roja en la zona del vientre y las yemas de los dedos. Vista de cerca, parece dotada de escamas, que resultan más blandas de lo previsto. En aquellas zonas de la piel más delgadas se puede ver fluir la sangre, sobre todo cuando el saurio está enojado. Cráneo. Rostro redondeado como el de una serpiente, con labios finos y ojos y orificios nasales distribuidos hacia los lados. En el centro del cráneo tiene una espina dorsal, tipo saurio, bajo la cual se ve fluir la sangre. No tiene orejas y el oído parece cerrarse a voluntad. Ojos. Pupilas verticales y el iris cambia de color del amarillo al verde o rojo vivo, según el humor. Tienen un supárpado, membrana nititante, que va en diagonal, de abajo hacia arriba y de la nariz hacia afuera. Manos. Cinco dedos palmeados, más una uña picuda en el antebrazo, como el dedo extra de los gatos, pero con una estructura muy dura. Observaciones. La apariencia general es como la de un dragón o cocodrilo de pie sobre sus patas traseras, con cara de serpiente. Tiene una espina dorsal tipo saurio, que recorre el cuerpo desde la cabeza hasta la cola. Esta es grande y gruesa, y le sirve de punto de apoyo cuando el saurio está de pie quieto sobre sus dos cortas y gruesas piernas. La lengua parece ser también gruesa, y además bífida. Son seres anfibios, y no se distinguen bien los machos de las hembras. Grigig, que en italiano es gris. Otros nombres. Seres grises, ojones, reticulianos, zetas, mimimu. En dogon significa hormiga. En sumerio significa encargado de tareas desagradables. Procedencia. Planeta serpo, del sistema Z-Reticuli 2, y de muchos otros lugares. Altura. En promedio, pueden llegar a medir un metro veinte, aunque puede variar entre setenta centímetros a un metro cincuenta. Piel. Gris, o marrón amarillenta. Cráneo. En forma de pera invertida, y no tiene orejas. Ojos, grandes, cubiertos por una membrana extraíble. Manos. Cuatro dedos. Vestimenta. Traje ajustado al cuerpo. Observaciones. Son biodroides creados por las otras razas, para hacer el trabajo sucio. Por lo mismo, los hay de varios tipos. Aquí representaciones gráficas de algunas de las muchas tipologías de los grises. Griginari, italiano. Gris negro. Otros nombres, grises altos, grises azules, procedencia, sistema Z-Reticuli 2, tamaño, un metro cincuenta, piel, negra traslúcida. A muchos abducidos les parece de color negro azulada, debido a los reflejos de la luz ambiental en la que se encuentran. Cráneo. Desarrollado hacia atrás. Nariz casi invisible. Ofico de insectoide, con boca pequeña. Orejas encastradas en el cráneo. Ojos. Ojos muy almendrados, con una membrana negra que esconde el iris, el cual de todas maneras parece existir bajo la misma. Manos. Cuatro dedos. Observaciones. Se mueven más lentos que los grigí, y los comandan. Lagarto de Berión. Otros nombres. Lacertas, Lichies, Sutum, en sumerio significa lagartos. Procedencia. Berión, nombre que ellos le dan a la estrella Saula, de Escorpio. Altura. Similar a la humana. Piel. Cubierta de escamas iridiscentes. Cráneo. Al igual que los brazos, dotado de excrecencias óseas que forman filas de puntas. Ojos. Pila vertical. Manos. Cinco dedos, con el pulgar en forma de espolón. Observaciones. Solo tienen un atisbo de cola. No tienen nada que ver con los saurios de Orión, de los cuales son enemigos acérrimos. Los encapuchados. Son de gran altura. Visten completamente de negro y se caracterizan por sus llamativos ojos brillantes. Los robóticos. Poseen una morfología muy variada. Estos extraños seres, comparten una característica en común. No parecen actuar en voluntad propia dado lo limitado de sus acciones. Probablemente sean controlados a distancia. Rates mal. Provienen del planeta Sbok, en la constelación de Baterai. Poseen naves cónicas, como la humana. Hay solo seis naves en operación. Dieciocho planetas colonizados. Tienen un gran interés en la religión humana en sus estudios. Una especie en extinción. Rattan leonate. Con tamaño de niño y poseen un forma de feto. Poseen habilidades especiales. Rattan unakenne, anunakis. Dejaré en claro antes de nada que, tenemos dos tipos de los famosos anunakis. Los anunakis originales buenos que pertenecen al consejo de los doce, que es la más superior al consejo de los cinco. Y por otro lado tenemos los anunakis impostores, que podrían ser los mismos reptilianos metamórficos. Que se presentarían aquí en la tierra casi al mismo tiempo que cuando los anunakis buenos llegaron aquí por primera vez. Y haciéndose pasar por ellos y luego que los buenos que se crearan los primeros humanos genéticamente en esta época de la historia. Los anunakis impostores llegaron y modificaron la genética de ellos, por beneficio propio. Entonces no fueron los originales anunakis quienes crearon a los esclavos y todo lo que escuchamos, sino que fueron los falsos anunakis. O sea, que lo que tenemos aquí es algo así a la mala propaganda que le quieren hacer a los buenos anunakis mucho ojo aquí. Hay que tener cuidado con la manipulación en muchos escritos de lo que nos cuentan de los anunakis. Y incluso cuidado con las traducciones de Zachariya Zichin, que según comenta Arizona Wilder, Zichin, trabajaba para los Illuminatis como desinformador. Raza Ramay. Raza muy pacífica. Ellos intentan de coexistir con nosotros de acuerdo a lo que dice el libro ruso. Ellos son los que crearon la civilización maya, cogiendo humanos de diferentes lugares de la Tierra y colocándolos en Sudamérica donde tenían un propósito científico entre otros. Ellos enseñaron a los mayas sobre astronomía y tiempo. Ellos dejaron nuestro planeta y a los mayas cuando esa cultura estaba en su máximo esplendor. Después de que se marcharan empezaron los sacrificios y ofreciendo sangre en su nombre. Esta raza nos visitó muchas veces después de todo esto. Ellos vienen de Capella, constelación Auriga. Su última visita a la Tierra fue en el 2001 en las islas Bora Bora. Los hombres de la raza Ramay viven 130 años aproximadamente y sus mujeres solo 26 años aproximadamente. Muy importante tener en cuenta que estos cráneos de cabeza alargada encontrados en culturas de Sudamérica pueden ser la raza Ramay y los cráneos de cabeza alargada que corresponden a farraones de Egipto etc. Corresponden a otra raza creada por los Anunnakis y conocida como los Zeta Reticula y Hibridos que son los que estuvieron en el máximo esplendor de Egipto. Zeta Reticulanos. Y por otro lado tenemos en Egipto esta imagen que vale más que mil palabras. Aquí se puede apreciar quienes eran esos farraones y respalda más la teoría del autor de que los Anunnakis farsantes de origen reptiliano que llegaron manipulando después de los Anunnakis buenos originales. Rata Lann. Pequeñas criaturas que crecen hasta los 70 centímetros. Proceden de la sexta estrella en la constelación de Coma Berenides. Tienen tres planetas como base donde viven y colonizaron 10 planetas. Fueron una de las primeras razas alienígenas en visitarnos y fueron ellos los que crearon las leyendas de los elfos. Ellos han abducido más de 10 millones de humanos a lo largo de la historia. La última vez que nos visitaron fue en el 2006. En Nueva Zelanda hay un grupo que consiste en 20 de estos individuos. Raza Tengri Tengri. Vienen del planeta Tengri. Sector galáctico 56. Sistema solar F1342. Viven bajo tierra. El planeta Tengri es la casa de 10 millones de especies. Visitaron la tierra por primera vez hace 10.000 años aproximadamente. No necesitan agua ni comida para vivir. Tienen una nave donde pueden acomodar a 5 millones de ellos. Están en contacto con nuestros gobernantes por largo tiempo. Raza Negumataka. Nomoko. Considerados nuevas razas en venir a la Tierra. Primera visita fue en 1989. Ellos ejercitan el control sobre las mentes de la gente. Después de que se les conociera se supo que abducen humanos para un propósito desconocido. Son la inspiración de las criaturas alienígenas. En la película Día de la Independencia, hecha en 1996, esta raza fue una gran inspiración para crear seres alienígenas en la película. Son una de las razas más antiguas que existen por lo más lejano que sabemos. Son también la raza que muchos gobiernos y sociedades secretas en la Tierra le tienen miedo. Los hominoides gigantes. Tenían rostros alargados, pero los cráneos que han sido descubiertos de cabeza alargada hacia atrás no hacia arriba y atribuidos extraterrestres no pertenecen a estos gigantes. Las cabezas representadas por los Moai de Isla de Pascua fueron diseñadas con el fin de intimidar, ya que su apariencia sí que representa a la verdadera estructura facial de los hominoides. Entonces, ellos no duermen, ellos viven en un eterno día, en una luz que podríamos describir como crepuscular. La iluminación de su atmósfera proviene de grietas al interior de sus océanos. Ellos habitan en un planeta, en realidad un enano marrón, cuya combustión interna está atenuada. Además es un planeta acuoso, de tal modo que los puntos a través de los cuales la luz producida por las reacciones químicas al interior de su núcleo salen hacia la atmósfera, son las grietas más profundas que llegan muy cerca del núcleo, y la luz generada en su interior es entonces reflejada por la atmósfera. En consecuencia ellos tienen una iluminación continua, que se puede asemejar a la hora del crepúsculo, o la hora antes del amanecer, en la tierra. Imperan allí tiempos de gran quietud, su agricultura es mucho menos extendida que la de la tierra. Ellos tienden a recolectar y juntar, más que a sembrar y cosechar. Hay una menor densidad de población por kilómetro cuadrado, comparada con la población que vuestra rica tierra es capaz de sostener. Hoy en día ellos están extrayendo oro de una de las lunas de Marte, la cual ha intentado ser aproximada por las ondas espaciales de la tierra, las que han sido derribadas por estos hominoides, ya que ellos no tienen ningún interés en dejarse fotografiar por sus antiguos esclavos. Esa luna, Phobos, es rica en los minerales que ellos buscan, Planeta 12. Raza Alcobata. Tienen más de 5.000 naves y han colonizado más de 100 planetas por sí mismos, considerados una de las razas parásito. Realizan abducciones de humanos con frecuencia y todavía en la actualidad siguen con su agenda de abducciones pero el propósito no se sabe. No les agrada interactuar con otras razas alienígenas, es una raza agresiva que viene de la constelación Perseus. Sospechosos de ser involucrados en severos estrellamientos de aviones, la mayoría de los casos porque la línea coreana de aviones vuelo 007 sobre Rusia en 1983, y los rusos saben de esto. La última vez vistos en la Tierra fue en septiembre del 2001 en Canadá. Raza Inanna. Esta raza es la que llamamos marcianos, viene de la constelación Gemini, tienen bases en Marte por miles de años donde se dedican entre otras cosas a la extracción de minerales como el oro. Su primera visita recordada en la Tierra se remonta al 1235 BC en Japón. De acuerdo al libro ellos fueron vistos en Madagascar en 2003. Estatuilla japonesa de Dojo. Encontrada en la localidad de Dogo, Japón, esta estatuilla tiene una antigüedad de más de 5000 años. La figura guarda un sorprendente parecido con los primeros trajes de buceo e incluso con los trajes usados por astronautas y cosmonautas. Caprino Ram o faunos seres con apariencia de cabras. Crustáceo Camarón. Duende. Seres pequeños, de cráneo alargado y orejas alargadas y puntiagudas. Hawa. Seres pequeños con capucha, similares a los Hawas de la saga Star Wars. Lebrus. Seres con apariencia de conejos, con las orejas hacia atrás y ojos negros y alargados. Parecido al ser de la derecha ya que no encontré mejor imagen que lo representara. Raza Mitilae. Estos son los primos lejanos de las especies rectoides, pero no son reptilianos. Ellos proceden de la constelación de Serpents, estrella Alia. Nos visitaron por primera vez el 13 de junio de 1965. Por su aspecto parecen malos y dan bastante miedo solo el verlos, pero no son considerados unas razas malas para nosotros los humanos. La mayoría de las naves vistas en el polo sur pertenecen a ellos. Raza Rak. De las 58 razas descritas en el libro ruso, esta es descrita como la que visitó la tierra como última raza, solo 5 veces fueron las que nos visitaron. Se les presenció por poco tiempo en el medio este promoviendo las creencias en el jim, del génesis, corán y islam mitologías. De acuerdo a los musulmanes, habitando en mundos que no se ven, en dimensiones bajo el visible universo de los universos. Ellos dejaron de visitarnos debido a su sistema inmune frío, no conecta con la fauna y flora de la tierra. Raza Solixiray. Raza armoniosa en todos los aspectos. Tienen una persona líder. Su nombre es Yamartine. Su civilización es de 2 millones de años de antigüedad. La raza Solixiray no tiene colonizaciones. Se enfocan solo en la observación de otros planetas. Proceden de la constelación de Kignus. Tienen una muy poderosa arma que mantiene a las razas hostiles y negativas a raya. La raza Maitre perdió 5 de sus naves con esta poderosa arma. Ellos dicen que nuestra raza humana todavía tiene 645 opciones para el futuro de nuestro planeta, pero la opción correcta depende de la habilidad de mover la gente al espacio. Son la raza Solixiray pero nosotros les llamamos los grises. Hay que tener en cuenta que esta información es sacada del libro ruso y es muy posible que esta sea la tipología de gris o raza aparte que son positivos ya que la mayoría de las tipologías y razas de grises suelen en la mayor parte manipuladores y regresivos. Raza Strom. Proceden de la constelación de Osa Menor. Los Strom son invertebrados. Su estatura es de 2 metros aproximadamente. La vegetación es de gran significado para la cultura Strom. 200 de ellos visitan la Tierra. La razón es para estudiar la flora y fauna de nuestro planeta. Esta raza actúa con extremado cuidado y raramente es visto por humanos. La primera vez que visitaron la Tierra fue al final de la Era de Hielo. Los Stroms tienen 20 colonias localizadas alrededor de la galaxia. Sus naves tienen la forma de octógono. Raza Dorsai. Pequeñas criaturas no más de 0,5 metros. Nos visitaron 250 veces y proceden del sistema estelar casiopea. Tienen dos planetas como base donde ellos viven. Ellos comen otras especies de alienígenas y también humanos. Estuvieron en estado de guerra con una especie de alien por 2 millones de años. La última vez que nos visitaron en la Tierra fue en noviembre del 2001 en la zona de los Alpes. Raza Dorsai. Del mismo tamaño que nosotros, cubierto por un pequeño y corto pelo, visitaron la Tierra 12 veces. Tienen dos planetas donde viven en el sistema estelar de Virgo. Nos visitaron por primera vez en la Era de los Faraones de Egipto sobre 3.000 años atrás. Estuvieron 10 años interrumpidos allí. La pirámide de Hoser en Egipto fue construida en honor a ellos. Nos observan en los últimos 200 años y solo 6 de ellos viajan en sus naves. Su última visita en la Tierra fue en julio de 2002 y febrero 2004. Raza Dries. Pueden llegar a crecer hasta los 2 metros y medio. Han visitado la Tierra unas 20 veces. Su propósito secuestrar humanos para experimentos de reproducción en beneficio de su especie volviendo los esclavos. Nos robaron 520 humanos. Tienen dos planetas como base donde viven y colonizaron 40 planetas con la ayuda de esclavos. De los que 10 planetas fueron tomados por la fuerza y trabajan con 3 razas más, su comida está basada en las proteínas su mayor parte de animales. Mentalmente no están muy preparados para intervenir con otras razas. Los dos planetas donde viven la composición química es parecida a la de la Tierra, supuestamente están por revelarse públicamente como raza aproximadamente en el año 2022. Nítidos. Raza Zim. Proceden de la constelación de Lira. Se llaman a sí mismos Afim Spiansi. Pequeños en estatura y con una piel azulada con motes o puntos. Su planeta es llamado Crimea y Petri. Con tecnología avanzada que pueden llegar a nuestro planeta desde el suyo en tan solo 20 minutos. No necesitan oxígeno. Largo porcentaje de su atmósfera es hidrógeno. Han colonizado 10 planetas sin violencia. Cuando están cerca de los humanos no pueden ser vistos si ellos no quieren. Sus naves son pequeñas y tipo esféricas. Nos visitaron para estudiar nuestra forma de vida. Esta actividad es muy importante para ellos en determinación. Raza Metre. Tienen dos planetas en los que viven. Proceden de la constelación Megotei. Su tamaño es similar al de los humanos. Considerada raza parásita. Visitaron la Tierra en el periodo prehistórico. Secuestrando humanos y queriendo colonizar la Tierra. Pero no lo consiguieron hasta la actualidad. Debido a que tenemos protección de otras razas. Raza Kalenia. Procedentes de la constelación Aquila. Estrella Taraced. Viven unos 150 años aproximadamente. Colonizaron tres planetas. Sus naves son vistas frecuentemente en el norte de África y la región Sahara. No les interesa mucho las abducciones. Solo les llama la atención los minerales de la Tierra. Raza Humitas. Los Humitas son descritos como extraterrestres del planeta Humo. Del cual se afirma que está a 14,6 años luz de distancia. Y posiblemente ubicado en el sistema estelar Wolf 424. Ellos desempeñaron un papel importante diseminando literatura técnico-científica y objetos a través de España. Que luego fueron retransmitidos al resto de Europa en los años 60 y 70. Desde una base oculta cerca de la pequeña ciudad en la provincia francesa de los Bajos Alpes. Los Humitas contactaron a un selecto número de individuos. A quienes les distribuyeron información técnica detallada sobre diversas tecnologías y teorías revolucionarias. Que expandirían el conocimiento científico más allá de la prevaleciente ortodoxa. El único contacto físico que tuvieron con alguien los Humitas. Aparte de llamadas telefónicas y el envío de información técnica por correo regular. Fue con un mecanógrafo contratado quien describió cómo trabajó. Y eventualmente descubrió las identidades de los Humitas. Entre 1967 y 1975. Los miembros del grupo Madrid. Investigadores de ovnis españoles conscientes de los Humitas. Recibieron una carta de un hombre que afirmó ser el mecanógrafo de los Humitas. Aparentemente él había estado anunciándose para buscar trabajo en un periódico. Y subsecuentemente fue visitado por dos respetables caballeros bien vestidos. Altos y de cabello claro. Ellos le dijeron que eran médicos daneses. Y le preguntaron si él podría digitar material científico para ellos en base regular. Inicialmente todo fue bien hasta el día que leyó la siguiente oración. Venimos de un cuerpo celestial llamado Humo. El cual está a 14,6 años luz de la tierra. Él tomó esto en su valor nominal y cuestionó a los médicos. Eventualmente ellos admitieron que no eran médicos daneses en absoluto. Sino visitantes extraterrestres. Para probar su identidad ellos produjeron una pequeñísima esfera. De sólo una pulgada o menos de diámetro. La cual uno de ellos colocó en el aire frente al mecanógrafo. Y para su gran asombro observó una escena. Que había tenido lugar en esa misma oficina el día anterior con su esposa. Y temió que los médicos daneses pudieran ser espías. No obstante, había un acontecimiento público bien registrado en la forma de una nave espacial Humo. Que aterrizó cerca de Madrid el 10 de junio de 1967. Que fue anunciada por los UNITAS varios días antes a un selecto grupo de investigadores OVNI. El acercamiento UNITAS parece ser el de científicos. Ayudando a desarrollar tecnologías innovadoras y teorías. Que ayuden a tratar los problemas globales que requieren soluciones técnicas. Seres plasmáticos e interdimensionales. Azmusuks o subianos. Prominente en la tradición hindú de Pagute. Se alega que los Azmusuks eran una raza parecida a los egipcios o griegos. Que descubrieron enormes cavernas hace de unos 3 a 5 mil años. Dentro y más tarde en lo profundo debajo de los montes Panamint de California. Dentro de estos ellos entonces establecieron sus inmensas ciudades subterráneas. Cuando el mar interno ahora Valle de la Muerte el cual conectaba con el océano en tiempos antiguos se secó. No tenían modo de seguir con el comercio con otras partes del mundo. Como resultado de esto de acuerdo con la tradición Pagute hindú. Comenzaron a construir y volar aguilas plateladas. Las cuales llegaron a ser cada vez más avanzadas al pasar el tiempo. Ellos entonces evidentemente establecieron el viaje interplanetario y más tarde el viaje interestelar. La exploración y colonización. Esta enorme instalación está operando como una importante base de la Federación en la Tierra. Y posee enormes cámaras con diferentes condiciones ambientales. Atmosféricas y ongravitacionales para acomodar a los varios dignatarios de la Federación. Y el último, el Starchild. El niño de las estrellas, aunque más bien es un adulto. Mitad gris, mitad humano híbrido.